Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Elili Sula. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran a me gustar mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una conmovedora muestra de amistad y celebración, el actor turco Elili Brahim Yehan asistió recientemente a la boda de un amigo cercano y lo acompañó, nada menos que la también actriz La Turcoglu. El dúo, conocido por su química y camaradería en pantalla, hizo una aparición sorprendente en el alegre evento, despertando curiosidad y admiración entre los fanáticos. Elili Brahim Yehan, celebra por sus papeles en populares series turcas, lleva mucho tiempo en el ojo público tanto por sus logros profesionales como por su vida personal. La reciente salida con Sula Turcoglu añadió un toque de intriga, dejando a los fans especulando sobre la naturaleza de su relación. La pareja llegó de la mano a la boda, resumando elegancia y felicidad mientras posaban, juntos para fotografías. Sus atuendos, coordinados y sonrisas redientes llamaron inmediatamente la atención de los espectadores, provocando una ola de entusiasmo en las redes sociales. Si bien los actores no han abordado explícitamente la naturaleza de su relación, la aparición de la boda ha alimentado rumores y especulaciones entre los fanáticos. El Estek, el Isla Lostory, comenzó a ser tendía y los usuarios de las redes sociales expresaron curiosidad y entusiasmo por el posible romance entre los dos talentosos actores. El Lili Prime Jayan y Sula Turcoglu han compartido pantalla anteriormente en varios proyectos y su innegable química dentro y fuera de cámara nos ha hecho querer por los fanáticos. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.